Bienvenidos una semana más al repaso que en este pequeño vídeo de apenas cinco minutos hacemos a la evolución de los precios de los principales productos agrícolas y ganaderos a través de la información que recogemos de las principales lonjas y mercados españoles. Una semana en la que quizá estamos de enhorabuena por el premio que ha recibido el premio corseo de periodismo que ha recibido la periodista leonesa colaboradora de esta casa y responsable o corresponsal de AgroNews en León, Elena Rodríguez, por una serie, una docu-serie que se ha metido en la 8 de León en la que se habla un poco de cómo se vivió en la provincia la construcción de los últimos grandes pantanos de año, forma, etc. Y cómo evolucionó, qué tipo de éxodo de movimiento de población provocó todo este tipo de pantanos. Se han recogido testimonios directos de la persona, qué pasó, qué se comentó en la prensa en aquel momento, con una docu-serie que desde aquí recomendamos a todos los que quieran leerla y verla, un tema muy interesante y muy atractivo que además está hecho con mucho cariño y rigor, como siempre caracteriza a nuestra compañera Elena. Luego, además de esto, destacar, bueno, una vez más el tema de los cereales, sobre todo esa información remitida por el Consejo Internacional de Cereales que ha publicado unas previsiones para sus previsiones en el mes de noviembre, ese informe que presenta todos los meses y en ellos más o menos ha mantenido la tendencia anterior, estimando la cosecha mundial en los 2.255 millones de toneladas, un millón menos que en el informe de octubre, lo que representa una caída aproximadamente del 1% en relación al año pasado. La de trigo se mantiene en 791 con una caída de un millón, es un 1% más que la campaña 21-22. La de maíz en 1.166 millones, que aquí sí que la caída es más significativa frente a la campaña previa, con casi un 5% de reducción. Y destacar, pues finalmente el tema de la soja, un incremento más que significativo de casi el 10% en comparación con la campaña 21-22, estamos hablando de 388 millones de toneladas. Unos cereales que siguen siendo, y ahora ya pasamos a analizar los precios, siguen siendo los grandes protagonistas de lo que pasa a nivel de precios. Y esta semana han vivido una semana casi casi, podemos decir, de catastrófica en las lonjas españolas, con caídas de 13-15 euros por tonelada, sobre todo en las de León, que es la que utilizamos como referencia, han caído 13 euros por tonelada, el trigo, la cebada y el maíz, que pasan a cotizar a 342, 324 y 335. Lógicamente, todo lo que está pasando en Rusia, pues tiene mucho que ver, en Rusia, en Ucrania, con la invasión que ha realizado Rusia, tiene mucho que ver con esta fluctuación tan grande que se está viviendo. Por lo que se refiere al girasol, esta semana no ha habido lonja en Sevilla, que es la que utilizamos de referencia, vamos a tirar de los datos de León, y ahí el girasol se mantiene a 710 euros por tonelada. Hemos recuperado la información, como ya hicimos la semana pasada, de la lonja de Segovia, que nos llega ahora a través de la página web de la Asociación de Empresarios Segovianos, y ahí, en lo que se refiere al porcino, hay una bajada de un céntimo, que coloca el normal a 1,644, el selecto a 1,654 y el graso a 1,835 euros por tonelada. Las buenas noticias se mantienen en el sector del vacuno, de carne, y allí vemos como en el mercado de Salamanca hay una subida de 3 centimos de todas las producciones cárnicas, sobre todo a lo que se refiere al vacuno de carne, no tanto al vacuno de vida que repite los precios anteriores. En el vacuno de carne, este incremento hace que las terneras de menos de 12 meses coticen a 5,50 euros por kilo, mientras que los añojos, si pesan menos de 350 kilos, lo hacen a 5,350 euros por kilo, mientras que los que superan ese volumen lo hacen a 5,310 euros por kilo. Igual que hablábamos de este nuevo noticias del vacuno, en hablar también de los trostones, que suben un euro en el mercado de Zamora, para cotizar a 28 euros por animal, allí mismo, en el mercado zamorano, hay una repetición de los lechones que siguen a 58 euros por unidad. El porcino ibérico, como ya sucede en las últimas semanas, repite la tendencia del blanco y hay una nueva bajada de las cotizaciones, de un céntimo en el caso del cebo, que marca un precio de 2,380, y de dos céntimos en el caso del cebo de campo, que pasa a cotizar a 2,580 euros por kilo. En cuanto a los lechazos, hay una ligera bajada de 10 céntimos en la lonja de Zamora, que hace que los animales de menos de 11,5 kilos marquen un precio de 5,80 euros por kilo, mientras que los animales que están entre 11,5 y 13 pasan a cotizar a 5,550 euros por kilo. Por lo que se refiere a un tema importante que se ha visto esta semana, es el fuerte incremento que han vivido lo que se refiere a los forrajes, 4 euros gana la paja en el mercado de León, hasta los 50 euros, sobre todo 12 gana la alfalfa, paquete rama, basta situarse a 300 euros por tonelada, mientras que la deshidratada gana 38 euros para marcar un precio de 380 euros por tonelada. En definitiva, una semana convulsa una vez más en los cereales, sobre todo reflejado con esas fuertes bajadas en las lonjas de León, pero también en Segovia con caídas de más de 13 y 15 euros por tonelada, mientras que el resto de productos o de categorías mantienen un poco esa tendencia con la bajada del porcino, tanto en ibérico como en blanco, y la línea ascendente del vacuno de carne. Si quieres mantenerte informado, te aconsejamos que visites nuestra página web www.agronioscastileon.com Mientras que si quieres recibir puntualmente un aviso cada vez que colguemos uno de estos vídeos, basta con que te suscribas a nuestro canal de YouTube pinchando la campanita en el tuyo y automáticamente, cada vez que subamos un vídeo, YouTube te remitirá un mensaje de aviso de esa subida de ese nuevo vídeo. La próxima semana seguiremos hablando de los precios en las lonjas y esperemos que con buenas noticias en lo que se refiere a precios. Gracias. 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 Gracias.